de la República Dominicana. Muy conocedor del tema y un gran amigo nuestro. Buenos días, Darío. ¿Cómo te sientes, hermano? Sí, buenos días. Buenos días a toda la familia Telenor. Buenos días. Sobre todo mañana. Buenos días, Darío. ¿Cuál es la situación, Darío, en el sector de lácteos? Sobre todo el productor de queso. Sí, primero a Francis, contacto con Pamela y que a través de él, espero que haya sido interlocutora. Amado, antes de continuar con la entrevista, me están diciendo el equipo de producción que a Darío, por favor, si se le hace posible colocar el teléfono en horizontal, sería más adecuado, por favor. El teléfono en horizontal, Darío, para que pueda llenar la pantalla. La rotación, tienes que poner lo que se enroló. Sí, pero es bueno que continuemos como estaba para no ir a crear una situación. Exacto. ¿Qué te parece? Bien. Póngalo como estaba. Sí, pero te está... Déjalo como estaba porque te está viendo torcido. Exacto, ahí seguimos trabajando. ¿Cuál es la situación, Darío, en torno a la pregunta que Francis le hacía? Sí, sí, bueno, mira, es conocido que en la República Dominicana, el sector ganadero, no se da en tantos caminos, producen la leche de los ganaderos en la República Dominicana. También he sabido que la mayoría son pequeños productores, son productores, con 40 a 30 litros la producción nacional promedio. Eso implica que el sector que es cero, que anda en todas las provincias, en todos los municipios, es el encargado de comprar el 65% de la producción nacional, según datos del Conaleche, a finales del año pasado. Cada vez con una vacación, desde el año 2017, nuestra asociación, conjuntamente con el sector ideó para hacer lo que llaman los convenios lácteos, que consisten en aquellos municipios que no tienen sistema UHT, o sea, leche de larga duración, de más de seis meses, nosotros le compramos esa leche, se la transformamos, la hacemos queso y se lo mandamos al convenio lácteo. En este caso, el último, participaron el Ejército Nacional, la Armada, los Kinaipis, comedores económicos y plan social, que lo distribuye a donde ellos lo mandan, sobre todo a masa pobre y hospitales. Entonces, ese programa también consiste en los industriales, se le compra un millón de litros de leche UHT para los mismos programas y empresas como Nestlé, se le hace partícipe con la compra de leche carnesio. Es un programa para comprar la leche nacional que queda en las vacaciones durante los años, los años pasados. ¿Qué ocurre ahora? No tenemos que ser científicos, ni nadie de nosotros, ser economistas, para entender que ahora es lo mismo como si fueran unas vacaciones. Más cortas o más largas, pero quizás con más problemas en la parte económica para todos. ¿Qué ha pasado? Un mínimo convenio lácteo consistía en una propuesta de nosotros que había hecho vía reunión por teléfono con la asociación de unos 15 millones de pesos que involucraba 117 mil libras y que involucraba más o menos unos 470 mil litros de leche que en ese momento se estaba ya presentando como lo que llamamos el buche de leche. Se tramitó a la alta instancia de emergencia nacional, llamamos Palacio Nacional, y es la fecha todavía que este sábado, en conversación de nuevo con Arnaldo, me dijo que había que tomar los medios sociales. Fíjate, un funcionario al nivel de don Arnaldo me llama como miembro y presidente de la asociación de queseros de la República Dominicana para que presionemos a través de la prensa para ver si Palacio Nacional toma ya un no mínimo convenio, sino más ampliado. Porque el problema es que ayer, me corrigen, estábamos a seis, creo, siete, ya uno ha perdido mucho el tiempo con este encierro. A seis, a seis, Darío. Granada, grandes empresas comenzaron a rebotar la leche. Ejemplo, de la línea aneroveste llegaban a las empresas industriales unos 70 mil litros de leche semanal. Una empresa grande de Puerto Plata estaba desviando unos 100 mil litros de leche y ganaderos en general ya estaban acopiando unos 75 mil litros de leche. Eso del día de ayer comenzó a contenerse. Es como si fuera la fuerza de un tsunami contenido en una pared de una presa, que eso no se puede parar porque la leche de producción nacional sigue fluyendo. Ya en el día de ayer conversamos con Socorro, perdón, con Consuelo de Pradel, con la gente del Sol. El sábado estuvimos con Don Julito Jacín y una serie de personajes. Contacto con Don Erick Rivero, contacto con las personas de ganadería. Y esto es lo que en el día de hoy estamos solicitando. La leche de producción nacional, lo único que la va al día de hoy es transformarla en quesos tipo con tecnología holandés o como llamamos tipo de bola de secúteven en los colmados para dársela a los planes sociales. El gobierno todavía al día de hoy ha hecho oídos sordos. El ministro no está incluido, señores. Oigan esto. El ministro no está incluido en una comisión donde el mismo gobierno envía un mensaje de que no se puede parar la producción nacional. Donde el mismo gobierno, el presidente Medina, en sus visitas al campo, en sus visitas semanales, de visitas como llaman sorpresa, el 95% es a la producción nacional. Ha incentivado la producción nacional que desde 2012 estábamos en 450 millones de litros. Hoy se está produciendo 800 millones de litros. Donde la leche en polvo, que estaba en 32 mil toneladas, hoy apenas se está trayendo 20 mil toneladas. O sea, el valor de la leche nacional está adquiriendo valor en el mercado de los quesos y en el mercado de los quesos. Pero eso, si en el día de hoy no hacemos este gran programa propuesto a las altas instanzas del gobierno. Darío, tengo informaciones. Mucho gusto, Darío, en escucharte y verte. La verdad que no te me pierdas así. Tengo informaciones que hay 10 millones de libras de pollos ahí, que si no se usan pueden tener problemas. Y un millón 500 mil metros cuadrados de invernadero con producción también perdiéndose. ¿Por qué no se unen todo el sector agropecuario y buscan una salida definitiva a esto como responsabilidad de gobierno para librar y salvar la producción nacional? Mira, una pregunta. Ya en el día de ayer, usted sabe que personas como yo, que están defendiendo una causa de la producción nacional, que me llevo bien en todos los niveles, en todos los ámbitos sociales de producción, que me llevo bien con todos los partidos políticos. No solamente ya he conversado con las altas instancias de los sectores agropecuarios del PLD, también he consultado las altas instancias del sector agropecuario del PRD. En el día de ayer, no me he cansado y anoche, hasta las 11 de la noche, estuve conversando con mi hermano y amigo, el hijo Jaque Cruz, del sector agropecuario del PRM. La conversación con don Arnaldo, la conversación con el ministro mismo, que me solicitó que le hiciera esa solicitud y llevarla a las altas instancias. Aquí lo que está faltando es como un entendimiento de las altas instancias, de que miren, de que realmente lo que tú dices, aquí no puede haber partidismo. Aquí lo que tenemos todos que buscarnos, porque hay una cosa, hay queseros que le venden a colmados y pulpería, hay queseros que le venden a cafetería, especialistas en cafetería, en quesitos tipo amarillo, ¿no? Pero hay quesería, como la mía, como la de Lupa, la de Fabricio, las harinas, que le venden a restaurantes y pizzerías y están todos cerrados. O sea, es un problema de que como uno, como director, yo siempre tengo que ponerme adelante, porque uno es que recibe las informaciones. En mi caso, yo he dejado de procesar 1.500 litros diarios, que gracias a Dios anduve rápido y esa leche se la he pasado a la Nestlé, aquí en San Francisco de Macorí. Pero imagínate aquel que no tenga a dónde canalizar esa producción, hoy se la está dejando al ganadero y el ganadero se la está soltando a los becerros. Los becerros en las ganaderías de leche no pueden absorber toda esa leche. La mastitis va a venir a la vaca y también un problema de diarrea a los becerros. O sea, el problema, fíjate cómo se va multiplicando técnicamente. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer en el día de hoy es unificar los consejos. Por último, me llamé a Luis Ernesto Camilo y él canalizó a través del ministro Miguel Vargas para ver si les llega, ya que, lamento decirlo, el ministro de Agricultura parece que no tiene ese punch político para llegar a las instancias. Darío, en definitiva, estaríamos hablando que se estaría en una posición de perderse, de tener que tirar esa leche al río. Bueno, mira, vamos a hacerlo de una manera sencilla y que ustedes lo entiendan y los amigos televidentes. Por cada litro, por cada cuatro litros de leche, se hace un aritro de leche. En el programa normal que hacemos todos los años, cuando los niños se van a la vaca y se van a la vaca y se van a la vaca. La impresión, nosotros les compramos en 45 días un millón 500 mil litros de leche al sector y lo transformamos en queso y eso se va a los planes sociales. Ya en el día de hoy, esto puede estar al día de hoy, ya, perdiéndose unos dos millones de litros. Y se supone que hoy es lo que necesitamos alimentación. Claro, y es muy fácil, y le hemos puesto al gobierno la disponibilidad. Hay empresas que tienen disponibles 40 furjones para que pongan, en este caso, por el volumen, y esa es mi posición que le he mandado al ministro también el día de ayer y una carta a las altas instancias del gobierno que maneja la emergencia nacional, de que pongan estratégicamente dos furgones de 40 pies en comedores económicos. Tengo que resaltar la disponibilidad desde hace 10 días que me abrió la puerta don Juan, la antigua, de aquí de San Francisco, de Macoría, administrador de comedores económicos, pero él está a la espera. También en el día de ayer conversé con doña Iris Guava y está esperando los furgones. También el Ejército Nacional, a través de don Arnaldo Gómez, ahí en el 28, está esperando también los furgones. La cuestión es disponibilidad. Tenemos los transportes, nada más tenemos que esperar la leche que nos la manden y nosotros transformarla en queso. Y este programa es muy bueno. Quiero decirle que nosotros no le facturamos directamente al Estado. Nosotros le facturamos vía el Conaleche al Banco Agrícola y este paga y entonces la institución correspondiente le transfiera al Banco Agrícola. O sea, que esto es un dinero seguro, porque también hay que decir que es un dinero que está tomado del dinero de todo, que es de la seguridad social. O sea, el dinero está solamente como una pequeña voluntad. Yo no, yo me estoy, esta mañana me desvelé porque hasta dónde van a entender las altas instancias de lo que es el sistema agropecuario. Decía un político llamado en paz de cáncer, Jacobo Maglúcar, que en caso de no haber dinero, los grandes economistas dicen que se puede prender la maquinita de los inorgánicos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Porque lo único que se puede hacer es gastarlo en el sector agropecuario y eso es lo más rápido que devuelve ese dinero inorgánico y lavarlo inmediatamente como dinero positivo. Oleaga, casi se nos agota el tiempo ya de escuchar estas importantes instrucciones que usted nos está dando, estas orientaciones. Un mensaje final sobre la situación que ustedes afrontan en estos momentos. ¿Qué decirle, qué mensaje dejarle a ese sector que de alguna forma lo está dejando en el aire, si se quiere? Mira, realmente el llamado es, como lo dijo mi hermano, no politizar el tema. Un llamado a ustedes mismos como empresa del tema. Darío, escúchame, pero cuando usted dice no politizar el tema, ¿a qué usted se refiere? Si pudiera ser más específico. En el caso mío, tú sabes cuál es mi posición. ¿Usted creo que del partido aliado, usted no del PRD? No, espérate un momentico. Ahí es donde yo no quería caer en esa pregunta tuya, Wagner, y me excusa, que voy a ser muy importante contigo. No, pero usted me está hablando de politizar el tema, entonces. Don Miguel Vargas Maldonado, con el hijo Jaque Cruz, que es una autoridad en el PRM, para mí el político más fino que existe en República Dominicana, o uno de los más finos, que he estado en contacto con don Osiris Blanco, con Jaque del Frente Agropecuario, y también con las altas instancias del Frente Agropecuario, del Partido de la Liberación Dominicana. Es el conglomerado a favor de, y por último, también con don Arnaldo Gómez, que ha sido un puntual desde Conaleche, y con don Erick Rivero, que también se puede ver en una parte opositora, pero que ya no podemos vernos así, sino en conjunto luchar por la ganadería de leche nacional y por los queceros. Un punto final, un punto final. El gobierno mandó dos fases para uno acogerse. Estamos solicitando a los queceros que nos están rechazando aquellos que nos hemos acogido. Entonces, estamos solicitando que se vayan a través de la solicitud por la fase dos, porque también el Ministerio del Trabajo no entiende que las cafeterías cierran y que también el quecero, que es especialista en vender en cafetería, hay que acogerlo en la fase de ayuda con sus empleados, porque están cerradas las pizzerías y los restaurantes. Ese otro problema lo podemos ver en el día de mañana, porque ya vamos a escribirle hoy a la Secretaría del Trabajo para ver qué posición nos dan frente a este problema también del sector. Bueno, gracias a Darío Leaga por la participación en nuestro programa de mañana y la explicación real del problema de la gente que fabrica queso, la gente que trabaja el tema de la leche, el tema agropecuario relacionado con la leche. Así que, gracias Darío, este programa está a la orden para cualquier otra intervención en el futuro que tú requieras para aclarar o explicar cualquier situación con esta cuestión.